Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Así tienes que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brisa el sol cada mañana La esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas fuerzas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad En el cielo brisa el sol cada mañana El amor mantiene viva la ilusión Viva la ilusión Nunca me dejes de gustar Cuenta más que siempre está Desconfiden sin poder corazón Juntemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón ¿Y vos quién sos? Yo soy Leandro ¿Y vos? Andrés te dije Andrés Andrés ¿Este quién es? ¿Qué hace acá esta hora? ¿Qué hace? Hablá Carmen Hablá Hablá No me pongas más nervioso de lo que estoy Hablá No, no, no No te pongas nervioso Yo soy un amigo Y la verdad que no sabía que vos estabas acá Ah, no sabía Bueno, sabelo Sabelo porque a partir de ahora Me vas a ver bastante seguido Carmen no está sola Te voy a pedir un favor Terminemos con esto de venirla a visitar Miren como amigo Como amigo ¿Tienes florcita? ¿No le regalaste nunca a una amiga a una flor? Sí, para que deje de ser mi amiga Yo a los tipos como vos los conozco Los conozco y mucho Ahora te voy a hacer una pregunta Pregunto ¿Tengo cara estúpido? Yo tengo cara estúpido Tengo cara estúpido te pregunto Eh, no, no No tengo cara estúpido Entonces no me tomes por estúpido, por favor ¡No me tomes por estúpido! Me pedía que cantara Y me miraba Me miraba Entonces José, no me estás escuchando Te estoy contando una cosa re importante para mí Y vos no me escuchás Ay, perdóname Lo que pasa es que me puse a componer Pensando en esas taradúpidas Y me salió una letra genial ¿Querés escucharla? Dale ¡Sol! ¡Tamara! ¡Sol! ¡Tami! ¿Qué pasó? Nada, tan bien Fuego, mirá Lájate Fuego, fuego Siéntense Escuchen Compuse una canción No, no, no No queremos No Ser tan huecas Como las divinas No, no, no No queremos No Ser muñecas Sin corazón ¿Y? ¿Qué les parece? José ¿Te parece que va a caer bien? ¿Te parece que la cantemos? Ay, patito Nos hacen la vida imposible Día tras día A vos te quisieron ahogar A mí Mantonella me sacó una foto con Guido Para hacerme pelear con Alan ¿Qué vamos a esperar que nos hagan? Dale, vamos todas Tomeno Dale, léala No, no, no No queremos No Ser tan huecas Como las divinas No, no, no No queremos No Ser muñecas Sin corazón No, no, no Créeme, créeme Realmente que Es así como te digo Está bien Está bien, está bien Te creo Te creo Te creo Y como te creo Te voy a pedir Por favor Que dejes tu amistad De lado ¿Puede ser? ¿Sí? Y ahora si podés retirarte Porque como verás Estamos bastante ocupados ¿No? Sí Mi amor Te dejé el agua calentita En la bañera Como a vos te gusta Andá antes que se enfríe Ah, sí Sí, sí Bueno No No, sí, sí, sí Que me vaya bien Sí Igualmente Igual Bueno Mamá ¿Puedes mirar Donde caminás, mamá? ¿Pero cómo me hablas De esa manera? Yo estoy desvelada Me siento mal Y además me enteré Por el portero Que vos andabas por acá Y yo quiero hablar Seriamente con vos Yo, mirá, ¿sabés qué? No quiero hablar Hoy con nadie más ¿Pero qué pasa, Leandro? ¿Qué pasa? Nada, mamá No me pasa nada Córrete, por favor ¡Eh! ¡Leandro! ¡Leandrito! ¿Pero qué le pasa A este chico? Y sí Me quedé muda Porque no pensé Que vos ibas a parecer así Desnudo No, no Desnudo no estoy Bueno, estás casi desnudo Habíamos quedado Que te hacías pasar Por mi novio Nada más, ¿no? Que aparecías en todallón Con Leandro ahí ¿Sabés qué pasa? Cuando yo interpreto A un personaje Como muy buen actor que soy Le busco los detalles Le busco los matices Lo hago con intensidad Con credibilidad Sí Me dejaste sin habla a mí Sí Eso es muy difícil conmigo De verdad Vos no lo conocés Pero eso es ¿Oye, por qué? ¿Tanto te gusta? ¿Eh? Te gusta Decime la verdad Decime la verdad Mira que yo Estoy actuando Pero por el mismo precio Si vos querés No, no, no Quiero nada yo Nada quiero Va, sí quiero Quiero una cosa Que te vistas Que vistas todo ese cuerpo No, no te lo perdés Sí, sí, sí Queremos, sí Compartir los sueños De la vida ¿Escuchás? Escuchas que están cantando Mati Siempre así Siempre Siempre hacen lo mismo Son siempre así Nos dicen hueca ¿Escuchas? No te quedamos bien Juntas podemos llegar Fiesta, fiesta La vida es fiesta Te encanta, ¿no? Como quedó todo Quedó muy lindo Quedó todo ordenado Y decorado Le faltaba color Me encanta recibirte, mi amor Sentate Ponete cómodo Que le voy a decir a Petrona Que te traiga las ¿Qué te trae? Las pantuflas No, no, no No hace falta que me diga nada Acá estoy Hola, Leandro ¿Qué tal? ¿Te traigo algo para tomar? No, no, no Para tomar no Porque ahora vamos a comer Vamos a comer todos juntos No, no quiero comer No quiero... Sí, mi amor Tenés que comer Contale, Petrona ¿Qué le hicimos para comer? Pescado Pescado ¿Pescado? Sí Me gusta el pescado ¿Sabés que no me gusta el pescado? Bueno, mi amor Pero es bueno Te hace bien Porque tiene... Fósforo tiene ¿No? Así que... Fósforo Por favor Bueno, sí Fósforo Sí, quedate tranquilito Y relajate ¿Sabés qué vamos a hacer? Antes de comer Yo te voy a hacer unos minutos ¿Sí? Vení, ponete aquí Bueno, bueno Oh, estás cansado Pobrecito ¿Dónde estuviste, mi amor? ¿Eh? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estás siempre? ¿Dónde voy siempre? Contame ¿Con quién estuviste? Eh... ¿Qué hiciste hoy? Contame todo lo que hiciste Blanca Eh... Eh... Perdóname Que vivas acá no significa Que yo te tenga que explicar Dónde voy Con quién estoy No, mi amor No te pongas así Fue una preguntita No, no, está bien Sí, fue una preguntita Yo me voy a... Me voy a duchar Bueno No como pescado Y no voy a comer pescado Bueno ¿Polo? 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 Ven acá Leandro No me quiso contar Dónde estuvo Qué hizo No come pescado ¿Por qué no lo seguiste, Polo? Por decantación No vamos a dar cuenta ¿Qué hace este muchacho? Relájate Está todo controlado Vamos a revelar en el enigma ¿Qué hace Leandro? ¿Con quién está Leandro? Eh... Bueno Qué bueno Ya te vas, ¿no? No, no Antes quisiera tomar un cafecito con vos Ay, lamentablemente Me encantaría Te digo encantadísima Pero no, no, no puedo Porque el café a mí me desvela No puedo dormir a la noche Bueno, está bien Olvídate del cafecito Pero tengo que hacerte unas preguntas ¿Qué preguntas? Eh, escúchame Yo voy a ser tu novio ¿No? Entonces tengo que saber De lo que estoy hablando Tengo que saber lo que te gusta Lo que no te gusta Ah, por ejemplo Carne o verduras Carne Carne ¿Tu comida preferida? Milanesa con papas fritas Milanesa Con papas fritas Sí, con papas fritas ¿Mar o montaña? Montaña Montaña ¿Invierno o verano? Primavera ¿Helado de dulce de leche Granizado o chocolate? De dulce de leche Sin granizado ¿Dormisita del lado izquierdo O del lado derecho de la cama? Derecho Derecho Cucharita Cola con cola Perdón Carmen, yo voy a ser tu novia Tengo que saber esas cosas ¿Te gustó dormir cucharita? ¿Te gustó dormir cola con cola? Eh, no Ser tan huecas como las divinas No, no, no No queremos nada ¿Qué hacen? ¿Ustedes están locas? Antonella está volando de fiebre Y ustedes cantando esas fabadas Yo me quiero cambiar de grupo Con este grupo no sigo más Bueno, es que en realidad yo hace tanto que no No sé Que no me acuerdo porque Eh, no sé Cucharita prefiero me parece Bah, depende, depende En invierno cucharita En verano cola con cola Y aunque No sé si es con Con él Eh, coleando Eh, me parece que Me gustaba más Dormir Abrazada Como toda enroscada No sé Pero si no es con él Bueno, pone no sabe No contesta Y otro día podemos seguir esto mejor Porque yo ya por la noche de hoy Estoy un poquito alterada Epa ¿Qué alterada por mí? No Alterada por la situación Por todo Todo Está bien, está bien, está bien Ok Ok, la seguimos otro día Sí No me extrañes No 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 No